Isabel, querida, qué gusto verte, estás divina, los posoperatorios te sientan muy bien, sí, sí, dame un abrazo, un beso, oh my god, tú eres como el buen vino, entre más añeja mejor, lástima que no pueda decir lo mismo, y no precisamente por lo añeja, tú no cambias, no siempre con ese humor tan picarón, no te vayas a morder la lengua que de pronto te envenenas, sí, y qué, amiga, sí, y cuéntame, cuéntame, qué te traje por acá, ¿te llamaron para hacer un reemplazo tal vez? El que va a tener que tener cuidado con la lengua vas a ser tú, porque si te la muerdes se envenenas, yo vino porque voy a protagonizar la próxima novela del canal. No, 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 no me digas, ¿y a quién se le ocurrió esa brillantisísísima idea? A Richard, el presidente de este canal, ¿sí sabes quién es? Sí, 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 lo conozco yo, yo lo conozco muy bien, yo sé quién es, y más que eso somos, somos twins, sí, somos almas gemelas, somos íntimos del alma, hombre, sí, jamás, jamás se podrá olvidar. Lo mismo digo yo, es que él es tan guapo, tan elegante, tan inteligente, tan rico que lo quiero para mí y solo para mí. Sí, desde que lo vi supe que ese muñequito iba a ser mío, y te lo advierto, Camilo Pinzón, mucho cuidado, manténte alejado de él porque lo respondo, te conozco. Ahora me voy porque no quiero que mi futuro esposo me tenga que estar esperando. ¿Esposo? ¿Esposo, esposo? Sí, esposo. Ay, otra cosa, se me ha olvidado. Tú no vas a dirigir la próxima de él. A ver, ¿quién eres tú para decidir eso? A ver, ¿quién? Yo soy la actriz, yo soy la protagonista que Richard escogió. Y no pienso permitir que tú sigas sepultando mi carrera como lo has hecho hasta ahora. No vas a dirigir ni esto, ni la próxima, ni la próxima, ni la próxima, ni ninguna, Mientras yo exista, ¿te quedó claro? Nunca más. Ya me voy. A mí.